La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla desde ayer ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche ¿Por qué te fuiste sin regresar? La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla desde ayer ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu corazón ¡Vamos! 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 ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin te besar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu corazón Con el recuerdo de tu corazón Con el recuerdo de tu corazón